Gordo, deja el Dota mejor. Reacciones clip y ya no sirves para el Rang. Me hago ganas de jugar un Dota, mano. Vi a Whisper jugar Mirana off. Quiero jugar Mirana off. Gordo, me manda saludos. Te digo cachudo todo el string. Saludo para ti, JackBadBoo. Gordo alienado. ¿Qué chucha voy a hacer? Tanto picar tu húscar y otra opción. ¿Qué chucha voy a hacer yo alienado, mano? Más serranos hoy. Cholo, Dios, mano. Deja de darme tango, mano. ¿Quiero tango o qué, bro? No. 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 ¡Pero espérate, pecausa! ¿Por qué jalas así, viejo? ¡Un segundito, Dios mío! ¡Estoy bien, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso me gusta, panzón! ¡No me alcanzó el mana! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, el arro le cayó, pero la cagué, no me alcanzó el mana! ¡Ese Whisper me motiva a jugar huevado! ¡Pero e podrá dar la cagüenza ni avec pré-cabones! . ¡Ah! Mi tower está muerto Llegó a level 6 el profe SHUT THE FUCK UP PISO SHIT SHUT UP Mojón de mierda cállate ¿Por qué no te pegas Django? King Django bro Mi tower No te pegas No te pegas No te pegas el sniper Por favor Ese faker es caca Se lo han cachado medio ¿Qué opinan que se lo han cachado a faker en medio? Que se queja Le han metido la pinga feo a faker Tape el mapa Casi yo le he cagado mano Sabía que iba más raro No, por favor Yo no estoy mirando No se toma No, por favor Ah Por qué, eh Por qué mi carry siempre apesta A mi medio apesta culo Que feo, gente Están a culetones Mecan sin varita pasivos No, pe mano O sea, no voy a usar el mecan Estoy muerto Ni la varita ¿Por qué voy a estar? Él ha metido la pinga Este hombre El Ode Él ha metido la pinga La queen Mira Tiene ni mierda Maten a alguien Dale permiso Para que jale Pe mano ¡Jala! Que desagradable A ver, Snowball Oye, ese está más criado Me metió el bait de la vida Chato ¡Ulti! ¡Me mano! ¡Oye! ¿Por qué no mete ulti Se para de guante Viejo ¿Por qué no mete ulti? Se pasó de mojón ¿Ah? Se pasó de mojón Oye, el mono no viene Viejo ¡Jala! 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 Y el mono Para el otro Otra ¿Vale será alguien? ¿Ah? Vamos a ver El Hice toda la pelea, que chucha fue Man, man, carry Carry so bad Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hice toda la pelea, que chucha vas a decir ahora Mueras, pero como muere ese carry así, ah Que feo carry, dios mío What? Please, tell me, tell me Salió bien esa pelea, no sé cómo chucha Y el otro mongolito, ese fideoso Y el mono, no está haciendo ni mierda Si eres el mono, no eres el mono, ni cagando Es el mono, es un baboso No eres el mono Mano, en el trick me parece un oro demasiado fuerte No deja tumbar torres Mira, mano No deja tumbar torres Mierda, me cacho ese sniper que tiene, huevón Me metió en la pinga, mano Jálelo Jala bonito Tope panza de rata Que feo, panzón Copia Jálelo, jálelo, jálelo Jálelo, jálelo Jálelo, jálelo 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 No No Ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme Jajaja Está cagado el cerebro Ay 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 Necesita quemar el cerebro No Oh, mierda Me distrajo, caos Tuve que salir y me distraje, huevón Es de su madre, mano Me cagaron, mano Necesito un poco de puta ulterio, mano Para empilarme, mano Qué tal bruto este conchasumaria Para jugar así, carry 2-7, huevón Qué caca viejo, huevón A la firme, qué mojón, ah No Me encargo Mira ese mono, mira ese mono Ese mono, vete a la mierda Mano Esa que se me echa, wey Oh, ese mono bien careculo para escribir, anda a jugar Minecraft con chatumare, caca de mierda Seguro yo estoy 2-8, pena, y no va nada A tu vieja la voy a hacer abortada, bruto con chatumare Tú, mano, haz un... ya, mejor no digo nada Caca de mierda, viejo Sí, tú, mano, se nota que tú eres muy exitoso Top 300, 2-8, puta, qué éxito eres, mano, Juan Dota Exitoso, haz algo, pe, por favor Esa huevada, jugar sin carry, viejo Quitoso, muchacho Qué exitoso ese mono carry Qué éxito Mano, qué caca, huevón Uy, qué basura, huevón Muy exitoso, huevón Mano, de verdad, es muy caca, huevón No tengo carry, prácticamente estoy jugando sin carry No lo regrese Ah, su madre Pega nomás, caos Reporte al mono, por favor Reporte a esa basura de carry, mano ¿Qué es esto? Mira, 2-9, huevón Mira Es horripilante, ¿no? Report Monkey, please, guys Mándale a los perores, te hice mojón, por favor ¡Ay, salta, gordito! Jala algo, pe, mano Ni tu vieja, jala Jala, huevón Qué daño ¡Jálame! Muérdeme Se está cagado Jala, jala Jálame Qué basura, mano, huevón Lo peor que el mono dice que hace un año me ha dicho que yo soy caca Y él sigue top 300 hace un año, mano Y según él, juega bien Qué estupidez humana eres, mano Qué fea estupidez humana ¿Por qué no chapa a Super y hace que Carre KJ, mano? Carrea mejor que tú, te lo juro Siendo Supra Qué horrible, mano Qué horrible, en estos horribles, ¿no? Safo culo, mano Tengo que hacer trabajo Cuiden, gente, tengo que salir, huevón Tengo que hacer unas huevadas Pero no estoy mañando, ¿eh? Los quiero mucho Un beso, tío